Hola a todos los estudiantes de español, hoy vamos a estar estudiando el verbo picar. El verbo picar tiene varios significados, como to chop, to eat, to bite. Como siempre les digo, aquí tienen toda la información de los pronombres. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Entonces podemos empezar a conjugar presente, pasado, futuro y el imperativo. Luego vamos a ver el gerundio. Entonces decimos yo pico, yo pico. Vamos a hablar como to chop, yo pico los vegetales, yo pico los vegetales. O me pica. Now, to eat, you have to use the reflexive pronoun. Tienes que usar el pronombre reflexivo, solo reflexivamente. Entonces decimos me pica, me pica. O te pica, o le pica, o nos pica. Bien, el pasado, yo piqué. Yo piqué, yo piqué las frutas. Yo piqué, yo piqué un mango. O yo piqué, a veces decimos picar, hay una diferencia de cortar, no. Si vas a cortar, pues entonces ya hablamos un poquito diferente. Pues sí, también se puede decir corto las frutas o corto los vegetales, pero ya no es lo mismo que chop, porque cuando dices picar, es como que lo estás picando en diferente forma, no como más pequeño. Ya cortar es algo más. Entonces, picaré el futuro. Yo picaré. Yo picaré los tomates. Yo picaré el ají. O yo pico los ajos. Yo picaré los ajos. Ahora, para tú. Tú picas. Tú picaste. Tú picarás. Para él o ella. Él o ella o usted pica. Él, ella o usted picó. Él, ella o usted picará. Nosotros, para nosotros, nosotros picamos. Nosotros picamos. ¿Ok? Nosotros picamos. Presente y pasado es lo mismo. Se dice, se pronuncia igual. Se escribe igual, se dice igual. Picamos presente, picamos pasado. Nosotros picaremos. Ahora, para vosotros. Vosotros picáis. Presente. Vosotros picasteis. Pasado. Vosotros picaréis. Futuro. Ustedes, ellos o ellas, pican. Pican. Presente. Ellos o ellas o ustedes, picaron. Ellos o ellas o ustedes, picarán. Ahora, tenemos aquí el imperativo. Para yo no hay comandos. O decimos, para tú. Le decimos, pica. Pica los tomates. Pica la fruta. ¿Ok? O pica. Pica algo de comer. Pica. Pica de lo que hay. O no piques. De negativo. ¿Ok? Pique. Pique para usted o ella. O no piques. De negativo. Tenemos lo afirmativo y negativo. Piquemos. Piquemos algo de comer. O no. No piquemos. Picar. Picar de lo que hay. Picar algo de dulce. No pequéis. A mí no piquéis. No piquéis. De negativo. Piquen. Piquen. Para un grupo. Ellos, ellas o ustedes. Piquen. Piquen. Ahora, tenemos aquí el gerundio. Recuerden que para usarlo para este, para tu ish, necesitan usar el pronombre reflexivo. ¿Ok? Reflexivamente. Gerundio. El gerundio, como siempre les digo, los verbos que terminan en ar, ando. Los verbos que terminan en er o ir, yendo. Ok? This is I-N-G. Now, picar, picando. Picar, ending ar. Picando. Son los sinónimos. Cortar, partir, to chop. Comezón, to itch. Perforar, to punch. Punzar, to sting. Algunos ejemplos. Me pica la mano. Me pica la mano. My hand itches. Pica algo de comer. Pica algo de comer. Bite something to eat. Pica las frutas. O pica los vegetales. Chop the fruits. Chop the vegetables. ¿Ok? Aquí llegamos. Los espero en el próximo.